Música Será la tierra, serán los soles Música Mares y lunas que ahí te añores Será el flamenco Que con más fuerza te eche de menos Ay, a ti te añores Será Sevilla Será Triana Será Santiago Ay, Granada Será mi sueño Por siempre tuyo Será la tierra seca y mojada Conozco esta tierra Conozco este cielo Y allí estaba solo Antes de conocerte Ahora Que he visto tu bandera Por las puertas de mármol De la gran ciudad Pero el amor No es una marcha a triunfar Sin un frío Y solitario Aleluya 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 Aleluya, aleluya, aleluya Aplausos